Ahora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-13 para hoy, 26 de abril del año 2022. A esta hora de la tarde saludamos a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 2, 9, 9, 5, 29, 95. Repetimos el número ganador, 2, 9, 95. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos. De Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.